En el 2015 se presentaron 40 denuncias de casos de robo de identidad y en lo que va de este año ya son 4, así lo expresó el diputado José Ángel Beltrán Félix. Para tomar medidas preventivas de lo que se conoce hoy como el robo de identidad, el robo de identidad es cuando una persona adquiere o utiliza el nombre de otra persona para cometer un delito, para vincularlo principalmente con el delito de fraude y los datos personales son desde el nombre de la persona, el domicilio, todos los datos que le dan la identidad hasta los números de las tarjetas y en caso de que tenga las personas de débito o de cualquier tipo de tarjeta bancaria y entonces se da este caso en los últimos años con el uso de las tecnologías, se han dado los casos de que roban la identidad y que usan la identidad de otra persona para cometer un delito, principalmente se han dado casos aquí en Durango, en lo que va del 2015 hay un dato donde se han presentado 40 casos en el 2015 y en este año son solamente 4 que va iniciando, pero si la idea es que dirigir a la ciudadanía que tengan mucho cuidado cuando se dan los datos personales, cuando se tiene una tarjeta y se va y se cobra un cajero, donde hay personas que con mala intención a veces revisan en los tickets que uno rompe o que los dejan por ahí y los reconstruyen, es una forma de meterse ahí. ¡Gracias!